Esta vez el registro duró aproximadamente media hora, 30 minutos. Estamos en Rusia, estos son los celos de Noya Briggs en Siberia. Y el testigo dijo que el 17 de julio de este año le llama la atención estas fuentes lumínicas. Ojo, hay que ver esto, que es bien interesante porque al principio este registro va a adquirir la característica forma triangular. Y quiero que se fijen obviamente en el movimiento de la cámara misma, en donde son dos luces principales y una atrás. A ver, dentro de la lógica, ¿qué pudo haber sido esto? Y que luego fue completamente corregido. Es que un avión, yo no sé si uno ha estado alguna vez en un viaje o de visita en el aeropuerto. Mejor cuando chico, cuando no podía viajar, a veces íbamos así como a carretear el aeropuerto. Después del carrete, ¿cierto? A la madrugada. Y hay mucha neblina, generalmente, en el aeropuerto como son verdaderos descampados. Y las luces de los aviones que aterrizan o que van partiendo generan este efecto de vaporacidad. Basta ver un foco en un poste de luz en un día con una cierta neblina para darte cuenta que se genera como este campo áurico, ¿cierto? Claro, como una fuerza, un campo de energía que lo rodea. Ok. Nosotros teníamos dudas respecto a la luz tercera que se ve un poquito más abajo a la derecha, así pegadita a las otras dos luces. Es como más débil esa luz. Exacto. Que podía ser un lens flare, o vale decir, un reflejo de una de estas dos luces más potentes que el lente le devuelve eso al video. Más no era así porque tiene un comportamiento y un movimiento que en algún momento, como pueden ver, se separa. Y luego, este objeto por completo parece que se inclina porque ahí se coordinan. ¿Qué significa esto? Que al parecer, el objeto es triangular por el simple hecho de que las dos luces potentes más la de atrás, que no es un reflejo, serían parte de una misma estructura. Al menos lo que podemos determinar, que al momento de girar sobre su eje, siguen esa misma coreografía las tres luces. Si entonces es que ahora tenemos que hacer un repaso en reversa, ¿qué objeto construido por el hombre puede detenerse en el cielo y girar en sí mismo? Solamente tres, digamos. Aviones de guerra muy potentes, como un Harrier, que es capaz de tener un despegue vertical, no es el caso, por el combustible. Un dron. Ni siquiera los drones militares pueden hacer algo que ya ha sido calculado que tiene por lo menos 17 metros, van menos. Ok, entonces está descartado y un avión no puede hacer eso y un helicóptero tampoco, no corresponde a las luces y el sonido que existe en el fondo estaría, es obvio. Entonces, es un objeto volador no identificado y si no es un objeto, es un fenómeno aéreo sin identificar UAP, que es el nuevo término que me parece más correcto. Porque pueden ser muchas más cosas que un platillo volador. Hay que sacarse la idea del platillo volador, puede que sean otras cosas, puede que el ovni mismo sea el fenómeno y sea el tripulante y la cosa que viaja sin nada adentro. Ay, me da rabia porque llegué por fiado de nuevo. Perdón. Ya ha sido toda la semana. Ya lleva cuatro días, Mike. Lo que pasa es que me quedo con lo que hablar un poco antes y la ama hablaba de la lógica, esto genera histeria colectiva, no se cuestionan básicamente desde la lógica estos videos. Me parece complejo cuestionar algo que nosotros no conocemos. Por eso. Es un fenómeno que escapa a toda lógica que nosotros conocemos y tal vez el problema es estar analizándolo con nuestra lógica. Eso que tú dices, recálcalo, porque es el problema, nadie puede, no se sabe por dónde tomar esto. Claro. ¿Y por qué lo llevo a corazón? Hay un experimento muy antiguo que tiene que ver con la percepción que es conocido como el gorila invisible, no sé si lo han escuchado. No, sí. Es un experimento que ponen a un espectador, ¿cierto? Frente a dos equipos de básquetbol. Un equipo está vestido de negro y el otro de blanco. Y al espectador le dicen, tú, lama, por ejemplo, tienes que contar cuántos botes, ya sea en el aire o ya sea en el suelo, dan el equipo blanco con la pelota. Entonces tú te concentrás y empezás a ver este ejercicio. Y empezás, hizo dos, hizo tres, hizo cuatro, qué sé yo. Termina el ejercicio y te dicen, listo, ¿cuántos botes dio la pelota? Tú decís, veinte. Muy bien. ¿Cuántos equipos habían? Dos, uno blanco y uno negro. Perfecto. ¿Vio algo raro en la cancha? No, nada. Y te pregunto, ¿y no te viste cuenta qué pasó un gorila, un hombre disfrazado de gorila negro? Más del 60%, no recuerdo exacto, de las personas que hicieron ese ejercicio nunca se fijó en el gorila negro. Nunca se dio cuenta de qué pasó un gorila negro. Claro. Y este ejercicio tiene que ver con la percepción cuando tú solo te concentras en un área, en una cosa. ¿Y por qué lo traigo a colación? No es que me haya fumado uno lo bueno antes de venir. No, no. Pero sí. Creo que algo así, como el ejercicio del gorila invisible, podría estar ocurriendo justamente cuando tratamos de descubrir las señales que vienen desde el espacio, las señales extraterrestres, de objetos voladores no identificados, de fenómenos no reconocidos, todavía no aprendí el nombre justamente, porque dicen nuestra concepción del espacio está limitada por nuestro cerebro. Y puede que tengamos las señales inteligentes encima y todavía no las vemos. Creo que tenemos que abrir la mente, abrir los conocimientos para poder analizar y llegar a una conclusión de eso. ¿Se entendió? Sí, absolutamente. Algo. Open your mind. Es mucho más fácil. De hecho, el filósofo Alan Watt... Me costó entender el ejercicio. La neurociencia establece, ojo, no sé si esto la gente lo sabe, pero el cerebro tiene una capacidad de un rango de entendimiento gigante, pero solo necesita, necesita, o sea, evolutivamente nuestro programa nos permite pasar por un filtro, una información muy pequeña, que es la que nuestra, la vida en nosotros dice, esto es necesario para que tú veas, todo lo demás es un exceso, es un adorno, entonces tú lo único que necesitas es casi como comer, cagar y cuidar tu cuerpo para que no te maten. Y con eso estáis. Y con eso estáis y lo demás son regalos nomás. Pero en ciertas situaciones de peligro, se amplía esa capacidad y tiene otra capacidad de fuerza. O sea, tú pareciera que todo se mueve en cámara lenta a tu alrededor porque está todo acelerado para ti. Es todo para supervivencia, son cosas que hace el cerebro. Y esto entonces funciona como un radar. Es como yo le digo, búscame esto y solamente voy a ver lo que conozco. Aquella cosa que desconozco no está dentro de mi rango de visión, comprensión o traducción en el cerebro. Entonces lo que tú dices es muy interesante. Pero de hecho los investigadores del tema OVNI van más allá, dicen por qué a veces estos aparatos se presentan de una forma o de otra, a veces bajan tripulantes y competiciones tan extrañas como me da un vaso de agua o me puede cantar la canción nacional de su país. Es que pareciera que el fenómeno, lo que hay detrás está hecho para confundir. Pero es que nunca bajan. Y en el fondo lo que nosotros estamos viendo es que a eso voy a tratar de poner todas las opciones sobre la mesa y aún así nos vamos a quedar cortos porque son opciones terrenales. Y tal vez lo que nosotros vemos solamente son proyecciones de ellos. Mira, ¿sabe qué? Tipo Loki. Mira, si yo tuviera que de cierta manera citar a autores como Heineck, por ejemplo, mira, la verdad es que todos están de acuerdo que si yo pongo todos los informes y hago un balance de que se vio esta luz y en otro, como te decía, era un ejemplo literal, bajó alguien y me preguntó mi nombre. Ah, me dijo, ah, qué bueno. Y se fue y se subió un platicolador y se fue. Esto es real, han pasado esos casos. Es que todo parece ser una proyección de carácter psicológica que apunta a la confusión de los testigos y en algunos pocos casos a un proceso de conversión de conciencia espiritual cuya meta última tampoco la comprendemos. Pero si yo tuviera que hacer un resumen, Michael, tal como todo establecido, esto parece que es más detrás de un proceso misterioso que busca jugar con las ideas preconcebidas que nosotros tenemos en la mente como si fuera una proyección, más que un hecho concreto que efectivamente lo que viste es exactamente lo que ocurrió. Es muy raro.